Río Negro, Águilas reforzó la zona ofensiva con la llegada de los delanteros César Amaya, proveniente del Deportivo Cali, y Antonio Otero, quien llega de Independiente Santa Fe. Si el técnico Pero Sarmiento lo desea, estarán para el juego frente a Once Caldas en Manizales. Las Águilas solo sumaron un punto en dos presentaciones. Cada página me dice una historia, entonces hoy vengo aquí a aportar, a hacer mi trabajo y a buscar el título, que es lo que todos queremos. Vamos a esperar el fin de semana, si me pueden llevar, para demostrar y conseguir los tres puntos que necesita el club. Aunque todavía es muy temprano, se destaca el trabajo de Envigado en las tres primeras jornadas. El estilo español que está recibiendo el cuadro naranja viene dando resultados. Los juveniles están sacando pecho. Una línea continuista del partido anterior, lógicamente hay cosas que tenemos que mejorar, pero sobre todo vi que el equipo mostró ya algo de lo que queremos, un estilo que poco a poco se va definiendo. La siguiente prueba vuelve a ser en casa, Patriotas, el objetivo en el Polideportivo Sur. Vemos que es un muy buen equipo, con los refuerzos que ha hecho, creo que va a mejorar. Pero sobre todo lo importante es que nosotros sigamos con la línea de trabajo. Río Negro buscará recomponer su camino y los naranjas saldrán a defender el liderato. Río Negro buscará losing mi últimao Berufsa en la vía. Río Negro parc researchárez que punya un montón de derechos que laservices del mundo. Río Negro Río Negro Río Negro